...para nada los caminos a Sporting Cristal. Cuando recupera por ahí, desconecta a los de arriba, o está obligado a dar excelentes respuestas defensivas todo el tiempo, porque está muy recargado su sector defensivo, muy. El tiro libre para Sporting Cristal. Uno imagina a Bota en el segundo tiempo para Tigre. Aguantar lo que queda del primero, pero aquí puede estar el grito de gol para el Cristal. Muy preocupado está el Bill. Mucha gente al acecho de Cristal dentro del área para buscar algún rebote. Va a rematar Rinso. ¡Sepú! ¡Gol! ¡Gol! De Sporting Cristal. Un fantástico remate de Rinso, Sepú. Nada que hacer para el Bill. Sporting Cristal uno, Tigre cero. El jugador apuntado por la torre desde el comienzo. Y juega un fenómeno, Sepú. La verdad, tiene una galería de recursos, entre ellos este. Una pegada formidable, esticita. El arquero se queda mirando como contemplando algo. Este 9, eh. Renjifo. Muy buen centro de Lobatón. Y gran salvado de Alville. Llega otro centro de Sepú. Sale Alville. Jugadísimo el arquero. Arco vacío, Lobatón. ¡Gol! ¡Gol! De Sporting Cristal, su capitán, Carlos Lobatón. Aumenta la diferencia, le da tranquilidad al conjunto de Roberto Mosquera. Sporting Cristal 2. Tigre cero, Lobatón. Y Alville que es parte de la coproducción del gol. Porque aquí va a venir un centro bien pinchado. Se lleva por delante a su compañero. No la puede despejar hacia un costado. Se equivoca el arquero, eh. Se equivoca. Se equivoca porque puede hacerlo mucho mejor aquí. Da dos pasitos muy cortos. No va con la suficiente determinación. La pelota termina quedando lejos. Calcula mal. La pelota queda viva allí. Lobatón que casi dejando caer al extremo la pelota con el arco vacío. Y dejó el propio Alville. Bueno, un gol que en este momento está fuera de contexto. Tan necesario para Sporting Cristal que estaba como... y dejó el propio Alville.